Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida la embriaguez parte 2 cuántas almas alejan de mí por el escándalo que mis sacerdotes les dan embriagados y que no han sido capaces de vencer el vicio este pecado también es de grandes consecuencias porque no sólo se me ofende personalmente a mí sino que hace que otras muchas almas me ofendan se retiren de los sacramentos murmuren de la iglesia y hasta pierdan la fe una cadena de almas arrastra al mal un sacerdote indigno del nombre que lleva cómo aconsejar templanza el que no la tiene cómo aplicar los santos sacramentos el que no está en sus cabales por el alcohol cómo tomar en sus indignas manos mi sangre para aplicarla a las almas quien sacrílegamente se la toma deshonrándola cómo decir misa y hasta a veces gozándose en el licor material que va a consagrar el que tiene ese vicio que me repele que hasta aquí abusa de la cantidad que repugna a la infinita limpidez de mi ser a veces con torpeza material y no en sus cinco sentidos hay quien celebre tan alto sacramento y esto no puede nadie comprender hasta qué grado me repugna bajar aquellos labios que apenas saben lo que dicen aquellas manos manchadas aquel corazón más negro que la noche pero yo al oír pronunciar las palabras de la consagración siempre bajo siempre opero la transubstanciación siempre transforma al sacerdote en mí y qué sentiré cuando el sacerdote está lleno de brumas y encadenado este vicio detestable de la embriaguez estos son los martirios que oculto en mi corazón cuánta es mi fidelidad en cumplir mi palabra de bajar a los altares o amor infinito con que voluntariamente me he atado obedeciendo siempre pronto a obedecer siempre las palabras del sacerdote al consagrar por más indigno que éste sea he aquí un viso de mi amor sin cálculos de mi infinito amor que sabiendo lo que había de sufrir en las misas me ofrecí y acepté gozoso este papel de víctima este misterio con todas sus consecuencias y sólo por estar cerca de las almas para darme a ellas en el sacramento del altar para hacerlas felices para que mi iglesia tuviera en mí al tesoro de los tesoros pasé por todo con tal de que el hombre tuviera un jesús hostia sacrificado por su amor no sólo en la institución de aquella memorable noche en el cenáculo sino crucificado en lo más íntimo de mi alma por los mismos míos que debieran ser otros yo y que no lo son sólo yo sé lo que sufro lo que cubro lo que disimulo lo que perdono lo que detengo ante un cielo airado con los sacerdotes culpables sólo yo sólo maría que contempla y presencia dolorida estos crímenes inauditos sabemos el alcance de tan horribles ofensas que hacen temblar al cielo pero yo en mi papel de redentor y maría en su papel de corredentora detenemos el rayo de la ira de mi padre al ofrecerle mi sangre mis méritos mis suspiros mis sollozos como hombre dios que quiere arrancar del cielo perdones y no venganzas para quienes tan duramente tan ingrata y cínicamente me tratan como un trapo viejo y con tan negra villanía flor y canto santa maría reina de la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!